Una jornada de trabajo normal en Caracas, que es donde yo he trabajado, generalmente lo ideal sería ocho horas, pero lamentablemente no es así, siempre se extiende un poco más. Personalmente creo que preferiría, o desde mi punto de vista, no es tanto las ocho horas, sino que lamentablemente la gente no se concentra a trabajar esas ocho horas. La gente va, toma café, conversa y no se concentra en su trabajo. Yo pienso que nosotros podemos optimizar más nuestro tiempo y trabajar ocho horas diarias, únicamente. Ahora, desde el punto de vista de entrevistas o appointments, diría que es bueno siempre pedir las citas con dos, tres días antes, no el mismo día. Al menos yo soy una persona muy planificada. Pero sí se dan casos de muchas reuniones informales dentro del trabajo y es algo bastante usual.